Ya no tengo de qué hablar Ya no sé qué pensar Desnuda estás Y me puse a llorar El reloj ya se cayó Las agujas clavaron mi cien No me pidas más Y ya no sé qué hacer Tanto tiempo cerca Tan de cerca no te veo bien La distancia Puede que nos encontremos La mañana viste ya La ciudad que arranca a gran velocidad No saldré como un loco Aunque lo esté El mar está lleno Lleno de lunas Pero la sal Aún arden las heridas Amor Amor Tanto tiempo cerca Tan de cerca no te veo bien La distancia La distancia Puede que nos encontremos La mañana viste ya La ciudad que arranca a gran velocidad No saldrá No saldré como un loco Aunque lo esté El mar está lleno El mar está lleno Lleno de lunas Pero la sal Aún arden las heridas El mar está lleno Lo que es la ciudad No saldré como un loco Simplemente Pero la saldré como un loco El mar está lleno Y me parece El mar está lleno Gracias.